de poder entregar este vestido. Este vestido me motiva mucho porque imagínense ahora que estoy panzona no me queda, no me entra. Pero esta era mi talla. Esta ya es. Así que muchachas lindas, subasten, propongan cuánto le quieren invertir. Recuerden que siempre están apoyando a la más hermosa de todas las causas, el juguetón. Soy Raquel Vigorra. Este vestido lo utilicé en Reina por un día y me dio mucha suerte. Espero que te dé igual de suerte a ti. Un besito. Un besito.